No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? No dejabas de mirar, esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Ahora mira, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Ahora mira, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, gavilano paloma. Estoy bajando lentamente tu vestido, y tú no me dejaste ni hablar, solamente suspirabas. Más te necesito, abrázame más fuerte, más. Al mirarte me sentí desengañado, solo me dio frío y calor. Lentamente te solté, bebí entre mis brazos, y dije estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma. Y fui, te dije hola, que tal. Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu alma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve haciendo toma, gavilano paloma. Yo bajé la cremallera de tu vestido, y tú no me dejaste hablar. Solamente suspirabas, te necesito. Abrázame, abrázame más fuerte, paz. Al mirarte me sentí desengañado. Solo me sentí desengañado. Solo medio frío y calor. Lentamente te solté entre mis brazos. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, gavilano paloma. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser gavilano.